El lateral izquierdo del Real Zaragoza, una de las posiciones más polémicas de los últimos años, pero también creo que una de las que mejor están funcionando los fichajes esta temporada. Bueno, el fichaje en este caso. Hoy vengo al canal a hablar de varios futbolistas que podrían reforzar esta posición. Comenzamos. Ya estoy aquí y el lateral izquierdo, como he dicho, es una posición bastante polémica en el Real Zaragoza. Bueno, y cuál no, la verdad. Y más aún con la lesión de larga duración de Carlos Nieto. El otro día se hacía público, o más bien el periódico de Aragón hacía público, que el Real Zaragoza en el mercado de invierno está buscando ya a día de hoy un portero, un lateral izquierdo y un extremo mínimo esas posiciones. Así que yo voy a hacer vídeos para las tres posiciones. Una serie de laterales izquierdos, una serie de porteros y una serie de extremos. Si queréis alguna posición más, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre un medio centro bastante versátil, que yo creo que ahora mismo tan solo tenemos a Francho Serrano en esa posición, me lo ponéis aquí abajo en comentarios. Por supuesto, suscribíos antes de empezar el vídeo y darme vuestra opinión. Si queréis que os diga la mía, que entiendo que si habéis venido a este vídeo, pues sí, ¿no? Yo no reforzaría el lateral izquierdo con un futbolista titular, ¿vale? Ya os lo digo a día de hoy. ¿Por qué? Porque creo que el EQUES está siendo el mejor fichaje de esta temporada, o si no el mejor, yo creo que del top 3 no lo sacamos nadie. Y creo que traer ahora mismo un futbolista titular implica un gasto bastante alto, que quizá podría hacer falta en otra posición. Yo, si queréis, sí que me gustaría traer un futbolista en el perfil izquierdo, porque además Carlos Nieto no sabemos cómo se va a recuperar, pero quizá de una índole de suplente, ¿vale? De todas maneras, yo os voy a dar nombres de todos tipos, ¿vale? Para titular, para suplente y para pelear el puesto, de todo, ¿vale? Vamos a empezar por el primero, que es el que ha sonado estas últimas semanas. De hecho, hoy he visto una noticia por la mañana, que es la vuelta de Pep Chavarría. El que ya estuviese en el Real Zaragoza, un lateral que a mí, ya sabéis que siempre me ha gustado mucho, lo decía, un perfil muy profundo, que puede jugar también de carrilero, que en el rayo no está teniendo todos los minutos que a él le gustaría. Pensaba, yo creo que pensábamos todos, que con la marcha de Fran García iba a tener ese perfil para él, pero el caso es que está jugando muy poquito. Eso sí, me costaría mucho ver que llega en propiedad, y yo, sinceramente, si llegas en modo de cesión, y aún encima te vas a ver obligado a darle muchos minutos, pues es que no lo acabo de ver, simplemente, creo que si llega en propiedad, por mí perfecto, ¿eh? A pelear el puesto con Lequez, a cara de perro, y oye, tendremos dos de los mejores laterales izquierdos de la competición. Si llega cedido, ya digo que me cuesta más. Al igual, me pasa lo mismo, pero quería meterlo también. Alex Centelles, no está jugando nada en el Almería, en un Almería que ya sabéis que va colista. Es un lateral muy ofensivo, muy profundo, con muy buen pie, el canterano del Valencia, y que fue bastante indiscutible en el Almería del ascenso. Esta temporada, ya digo, está jugando muy poco, está siendo un futbolista que apenas está participando, como casi todos los que he metido en este vídeo, en realidad. Bueno, casi todos no, estoy pensando que tres están jugando, y tres no, o sea, realmente. Pero bueno, Alex Centelles es un jugador que probablemente, junto a Pep Chavarría, serían los dos que más nivel te darían de rendimiento inmediato, que no mis favoritos, ya lo digo. Tercer jugador de la lista, este sí que sería cesión sí o sí, vamos, veo imposible que te lo traspasen, es Imanol García de Albéniz, el futbolista del Athletic Club, que estuvo el año pasado cedido en la sociedad deportiva Eibar. Parecía que esta temporada se iba a consagrar en el primer equipo, y más aún, tras las molestias de Yuri Berchiche, pero no está acabando de jugar, también ha tenido alguna lesión, y yo creo que una cesión a segunda división le funcionaría muy bien. A mí es un perfil que me gusta, es muy joven todavía, tiene 23 años, y creo que en el Zaragoza, en ese perfil izquierdo, para darle rotación a Leques, este sí que creo que a día de hoy partiría más con la vitola de suplente, a mí me gustaría bastante, o sea, un perfil de ya un jugador con experiencia en segunda división, pero a la vez joven, con capacidad de crecer mucho, la única duda que tengo, pues lo de siempre, que es un jugador del Athletic Club, y en el Athletic Club ya sabemos que es muy reticente a dejar salir a sus futbolistas. Cuarto jugador del vídeo de hoy, y vamos a hablar de Arnau Solá, el jugador del Cartagena, que está cedido ahora mismo por parte de la Unión Deportiva Almería, otro jugador del Almería en este vídeo. Este sí que en invierno lo veo más dudoso, es verdad que está jugando cada vez menos, por lo cual tampoco vería imposible cortar la cesión, si no, no estaría en este vídeo. Las primeras jornadas a mí me encantó, lo vi dos o tres partidos, más el del Real Zaragoza, que además marcó gol, y me gustó mucho, me pareció un lateral muy descarado, que es muy ofensivo, es verdad que en defensa sufre, como todos los laterales jóvenes, tiene 20 años, pero a mí me parece una inversión de futuro muy buena, y este chico sí que sería quizá traerlo como suplente del EQUES, claro, suplente claro, me refiero, y me parece una opción de mercado muy interesante, claro, habría que ver si el Almería está dispuesto a, dejarlo salir del Cartagena, y que vaya al Zaragoza, que eso ya habría que verlo. Siguiente jugador y penúltimo del vídeo de hoy, otro que sería en forma de cesión, dudo bastante que pudiese llegar en propiedad, pero al ser un jugador de un filial nunca se sabe, porque yo creo que en el Real Madrid de la primera plantilla no tendría hueco, y estoy hablando de Rafael Obrador, lateral izquierdo que puede jugar también como central, un perfil que a mí me gusta bastante también, más defensivo que alguno de los anteriores, sobre todo que Alex Centelles o Arnauz Olá, Pep Chavarria también es más ofensivo, pero bueno, pero un perfil que defensivamente quizá es el mejor de todos estos, y como proyecto de jugador, también es el más interesante, como digo, tiene el inconveniente de que es muy difícil que el Real Madrid te lo deje llegar en propiedad, eso está claro, pero nunca se sabe, y una opción, o sea una cesión con opción de compra, creo que podía ser medianamente realista, a mí me gusta, le he seguido bastante, es internacional en categorías inferiores, y creo que es un jugador que podría funcionar bastante bien en este Zaragoza, y por último, creo que os puedo decir que el futbolista que más me gusta a mí de todos, de todos estos, y que me encantaría que llegase al Real Zaragoza, aunque lo veo difícil, acaba contrato este verano, por lo cual, una rescisión en diciembre, bueno, pero es que está jugando mucho, es muy importante su equipo, y estoy hablando de Diego Pampín, el futbolista de la Andorra, el canterano del Celta de Vigo, un lateral muy ofensivo, con muy buen trato de balón, con mucha llegada, mucho recorrido, una zurda escandalosa, y a mí me encanta, vendría a pelearle la titularidad, sí o sí, a Quentin Lequez, y es un jugador que incluso podría jugar con el francés juntos, en la misma banda, Diego Pampín, que la llegada a Andorra con Eder Saravia, esta es su segunda temporada allí, le ha hecho crecer un montón como jugador, y a mí para ese perfil izquierdo, me parece de los futbolistas más interesantes, que finalizan contrato esta temporada, ya digo, es un jugador que acaba contrato en el 24, si no va a renovar y el Andorra ya lo sabe, ¿por qué no dejarle salir? Incluso con algún porcentaje de una futura venta, un 10%, un 15%, porque a mí me da la sensación de que es lateral de equipo de primera división, os lo digo de verdad, no sé si ahora mismo, pero sí es carne de primera división, de aquí a 1, 2, 3 años, es un lateral muy joven todavía, así que nada, estos han sido los 7 nombres, si mal no recuerdo, que tengo para el lateral izquierdo, mañana, si le dais mucho apoyo, tendréis porteros y extremos, así que darle mucho apoyo a este vídeo, suscribíos, como he dicho al principio, compartirlo, y espero que os hayan gustado estos nombres, si tenéis alguno más, me lo dejáis aquí abajo, en la cajita de comentarios, y nos vemos mañana, con un vídeo nuevo, chao.